Lo he hablado, también lo haré venir. Lo he formado, también lo haré. Isaías 46, 11 La primera oración de la Biblia es una declaración sencilla, pero profunda. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1, 1 Conocemos muy poco sobre las muchas cosas que Dios creó, como el espacio, la luz y la gravedad, y tan solo hemos visto una pequeña parte del universo. Sin embargo, Jehová nos ha revelado su propósito para la tierra y la humanidad. Quería que este planeta fuera el hogar ideal para el hombre y la mujer, creados a su imagen. Ellos serían sus hijos y él sería su padre. Como explica el capítulo 3 de Génesis, el propósito de Jehová se encontró con un obstáculo. Pero no fue algo insuperable, porque nadie puede impedir que Dios haga lo que se propone. Así que podemos estar seguros de que el propósito original de Jehová se cumplirá puntualmente. los espacios 272.000.000.000.000.000 masihides. y Gracias por ver el video.